Caminarás por aquí otra vez, lo sé bien Y volverás a correr hasta el amanecer Y ojalá podamos ver ¡Saltando! Recuerdo que por aquí te besé hace un mes Y ahora miré, cansado y triste, aquella última vez Que se fue Y ojalá Para que mis latidos no sean fruto de mi perdición Y vuelvo a donde he encontrado la pizca del dolor Y siento el viento y mis pecados como me atacó Fui por él, fui yo hacia el origen de mis miedos otra vez Y al caminar con ti Muy feliz Ya sin mí Y al despertar del sueño que frecuenta mi pasar Yo sufrí Para que mis latidos no sean fruto de mi perdición Vuelvo a donde he encontrado la pizca del dolor Y siento el viento y mis pecados como me atacó Fui por él, fui yo hacia el origen de mis miedos otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!